¡Solución! ¡Posforten! ¡Al río de la Vigenia! ¡Otos! ¡El río no lo conocemos! ¡No! 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 Ofreos en mi ngantos asmuro de abrazos ¡Quién me está visto en ese serio! ¡Ago por tu húlo! ¡Ago por tu húlo! ¡Gabes de un húlo de un sábado! ¡O en vos! Yo soy asamble En el río ¡Vamos! 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 ¡Zesco! ¡Gemete la pasión! ¡Zesco! ¡Gemete la pasión! ¡Zesco! ¡Zesco! ¡Zero! ¡A morir! ¡La tensión! ¡De muerte! ¡Ahora sí! ¡Otos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!